muy buenas cazalobros cazatrofeos bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver bebés llorones lágrimas mágicas el gran juego es un jueguecito que viene de merge game y la distribución en formato físico en españa se va a encargar tesura games que antes que nada muchísimas gracias por facilitarme un código para hacer posible este vídeo guía que simplemente es un jueguecito que vamos a tener que pasarnos vale simplemente con pasarnos el juego y lo único que habría que hacer es comprar cinco cinco piezas de ropa diferente vale un platino que se consigue en aproximadamente 70 minutos una hora y cuarto más o menos y el juego vendrá de formato físico en playstation 4 playstation 5 y nintendo suite a partir del 29 de septiembre ahora os dejo con el juego completo vale como conseguir el platino en este caso y antes que nada si os gusta este contenido pues darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós donde se habrá metido lady el gran juego está a punto de comenzar es lady seguro que se ha vuelto a quedar dormida tengo que ir a buscarla los ronquidos son más fuertes lady tiene que estar por aquí una estrella dorada podré encontrarlas todas lady anda cerca vamos lady despierta no cinco minutitos más deja de dormir que ya es de día donde estoy no importa si no nos damos prisa llegaremos tarde al gran juego de prisa al gran juego que juego con y espérame hola a todos bienvenidos a la inauguración del gran juego en esta primera edición los bebés se organizarán en equipos para conseguir el gran chupete de oro serán nuestros bebés capaces de superar las pruebas que les tenemos preparadas ya lo veremos por ahora que comience la prueba de baile ala has oído eso el gran chupete de oro lady 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 quieres hacer equipo conmigo si hagamos equipo seguro que si trabajamos juntas lo pasaremos genial el gran chupete de oro y a ¡Gracias! ¡Gracias! Premio sorpresa, pero... ¿y qué hay del gran chupete de oro? Todo a su debido tiempo. ¿Por qué no vais a buscar primero a Lala? Antes la he visto muy apurada y puede que necesite vuestra ayuda. Ah, y recordad que podéis repetir la prueba de baile hablando conmigo en cualquier momento. ¡Hola, Lala! ¿Estás bien? Sid me ha dicho que estabas preocupada por algo. No encuentro mi biberón, ni mi sombrero, ni mi varita. Estaba practicando un troco de magia para el gran juego, pero salió mal y... y... ¡todo ha desaparecido! No te preocupes, Lala. Lady y yo te ayudaremos. Seguro que si unimos nuestras puertas, encontraremos tus cosas súper rápido. ¡Gracias! Muchas gracias por ayudarme a encontrar mis cosas. ¡No ha sido nada! Pero deberías tener más cuidado la próxima vez que practiques tus trucos de magia. ¡Bedé! ¡Mirad lo que he encontrado! ¡Un chupete! ¡Con este ya van dos! ¡Lala! ¿Por qué no te unes a nuestro equipo? Seguro que juntas conseguiremos el gran chupete de oro. ¿De verdad puedo unirme? ¡Yuffie! ¡Vaya! Parece que vuestro equipo va creciendo. ¡Bien hecho! Mientras terminamos de preparar la siguiente prueba, ¿qué os parece si os dais un bañito relajante? ¡Suscríbete! 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 ¡Qué chupete tan raro! Tiene que ser el premio sorpresa del que nos habló Sidney. ¡Eso es! Este es el chupete especial de Valle Biberón. Es el premio por superar todas las pruebas del Valle Biberón. Hay más pruebas que os esperan en otros cuatro mundos que tendréis que visitar. ¡Cada mundo tiene su propio chupete especial! ¡Deja que lo adivine! Entonces, para conseguir el gran chupete de oro... ¿Tenemos que conseguir los chupetes especiales de todos los mundos? ¡Exacto! Pero antes, ¿por qué no celebramos vuestra victoria como es debido? ¡Sois las campeonas de Valle Biberón! ¡Feliz! Ahora tenéis que ir a la montaña Fantasy. Allí encontraréis más pruebas. ¡Feliz! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hola, Jenna! ¿Qué estás haciendo? Estoy participando en la prueba de las nubes. ¿La prueba de las nubes? ¿Cómo se juega eso? ¡Es fácil! Solo tenéis que buscar tantas nubecitas pequeñas como podáis para juntarlas y crear una nube más grande. ¡Qué dime! ¿Podemos jugar nosotras también? ¡Claro! Y tengo una idea. ¿Por qué no vemos quién consigue crear la nube más grande? Sidney le dará un chupete a la ganadora. Vale, aceptamos el reto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Buen trabajo! ¡Me habéis ganado! ¡Tú también lo has hecho bien, nena! ¡Nos vendría bien tu ayuda en las demás pruebas! ¿Por qué no te vienes con nosotras? ¡Haríamos un gran equipo! ¡Genial! ¡Ya veréis que conseguiremos ese gran chupete de oro! ¡Qué tal estáis querido público! La siguiente prueba de la montaña fantasy se llama... ¡Explota la pompa! Las reglas son sencillas. Bruni usará su poder para crear un montón de burbujas mágicas. El equipo que más burbujas explote, ganará. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para conseguir el chupete especial de la montaña fantasy. ¡Pues, ¿a qué estamos esperando? ¡Vamos! ¡Esperad! ¡Yo también quiero jugar! ¿Puedo unirme a vuestro equipo? ¡Claro que sí, Bruni! Además, cuantas más seamos, mejor. El equipo de Connie ya ha conseguido casi todos los chupetes de la montaña Fantasy. Ahora solo les queda hacerse con el chupete especial que aguarda al final del laberinto. ¡Ánimo equipo! ¡Gracias! 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 ¡Hurra! ¡Hemos conseguido! Gracias. 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 ¿Vamos cómodos? ¿Vamos más? ¿Vamos? ¡Nonés! ¿Vamos? ¡Sí! ¡La hemos conseguido! ¡Pero vi…, ¡ formato! ¡Uf! ¡Ah! ¡Sí! ¡Uf! ¡Uf! final no era ninguna broma, pues yo no tenía ninguna duda de que lo conseguiríamos. ¡Hacemos un gran equipo! ¡Muchas felicidades por vuestra victoria! Con esfuerzo y trabajo en equipo, hoy nos habéis demostrado que os merecéis el gran premio. ¡Aquí lo tenéis! ¡Ahora sois las campeonas! ¡Demos un fuerte aplauso a las bebés! Bueno, y ahora que sois las campeonas del gran juego, ¿qué tenéis pensado hacer? El gran juego todavía no ha terminado, ¿no? ¿Y si volvemos a tocar Fruity Rock? También podríamos ir a enseñarle nuestro trofeo a Mia y a las demás. A mí me gustaría quedarme un rato más jugando con los Jumpy Monster. ¡Yo quiero repetir las pruebas! ¡Seguro que puedo mejorar mi récord! ¡Sí! ¡Y yo haré pastelitos para todos! ¿Qué ocurre, Lady? ¿Estás bien? ¡Oh, no! ¡Ya ha vuelto a quedarse dormida! ¿Qué? ¡Que me he perdido! ¡Seguro que puedo mejorar mi récord!